Hola amigos de La Postadero, mi nombre es Ezequiel Juárez de Cuchillo Yarará. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar dos modelos nuevos en lo que respecta a la línea militar. Uno es el modelo GDS, que se diseñó y se fabricó especialmente para un grupo de la policía de la ciudad de Neuquén. Es este modelo que tenemos acá. Como cualquier modelo de los que fabricamos nosotros, son de una pieza enteriza, en acero de origen alemán, de cromo vanadio. En este caso en particular, posee un diente de sierra tipo espiderco, para corte de cuerdas. Adelante tenés una punta de penetración con un rebaje. Rompecristales en la parte de atrás, con cachas de Santoprene, que es un polímero de alta impactos resistente a agentes químicos. Y la novedad, que está hecha con Bind & Kydex. Y atrás trae el sistema Molle para montar en chaleco. El otro modelo es el modelo Albatros, Albatros II, también diseñado y fabricado para agrupación de prefectura, que posee un diente de sierra en el lomo. Después tenés un filo principal en ese, de gran capacidad de corte. Otro filo en la parte posterior, para cortes más bruscos, como puede ser para echar. En la parte de arriba, es una muesca para cortar cuerdas. También con cancha de Santoprene, y con una vaina en cordura color negro. Bueno amigos, para cualquier consulta, pueden dirigirse a la página www.cuchillosyadara.com.ar Un saludo grande a todos, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!